Hola mi gente, feliz jueves, como se encuentran en esta hermosa y maravillosa tarde, espero que muy bien bueno para los que van a entrar en nuestro en vivo supongo que bien porque pues van a estar aquí bien relax con nosotros les quiero decir que ando bien nerviosa porque tengo hambre después de comer después de comer digo después de trabajar este me entró una llamada así como de inesperado dijeron pero necesitamos ayuda vente pues me fui y me tardé como que lo había y no ustedes no sé si les ha pasado eso como que uno no sé si lo percibes lo intuyes no no es la palabra como que lo siente presientes como que presientes que así vean bueno yo como que lo presentí cocine antes mientras estaba vendiéndose mi comida ya está o sea ya está la comida pues ya tenía mi arroz nada más me faltó hacer la tortilla y ahorita que venía en el camino dije que bueno que le hice caso a mi intuición ya está la comida tenemos unas tortillas y comemos porque yo no sé yo no sé ustedes pero yo cuando no como me pongo nerviosa la verdad me pongo nerviosa entonces en este momento voy a hacer unas tortillas aquí rapidín rapidín para que podamos comer algo ya no mira así miren y me fue bien desmachada porque era así prisa tenía que ir ya salir ya me fui así me fui así hoy de mi casa este bueno vamos a poner el comal chueco el convivo el comal chueco que nos hizo ayer las tortillas deliciosas estaban peleando ahí por este bendito comal me dijeron párate encima a ver porque se arregle y yo dije lo iba a hacer le dije me voy a parar encima les voy a hacer caso pero después dije no dejo les voy a hacer un un video me voy a parar encima para torcer esa cosa a ver si se arregla a ver si se compone a ver a ver a ver alguien ya me estaba extrañando a ver que dice que dice vamos a ver dice hola ya se le extrañaba fabiola besotes mamita gracias gracias si pues no estuve no estuve no grabé en la mañana ahí andaba yo en la y como mis clientas que me compran ahora sí que cada semana se esperaron dos semanas para volver a comprar como saben estas dos semanas que pasaron no vendí apenas hoy arranqué otra vez con todo y gracias a dios vendí lo que son los vestidos el azul rey no quedan ni uno desde el small medium large no hay nada se fueron todos lo que es el rojo me queda uno disponible en el small lo que es el cuál es el otro color cuál es el otro color ni me acuerdo pero en fin vamos muy bien se están riendo de mi comal chueco hágale hágale ríase mamita ríase quién más se pone nerviosa cuando tiene hambre confiésese todo en los viernes ni domingo pero confiésese yo realmente me pongo nerviosa cuando tengo hambre y hoy estoy nerviosa algo hambre pero lo bueno que sí ya había hecho la comida así que aquí rapidito voy a hacer unas tortillas en la prensa para que coman mis chiquillas que también ya tienen hambre y ahorita voy mis amores denme denme cinco minutos hola buenas noches como estás dice aquí bien apurada mamita en la cocina aunque tengo el arroz y la comidita pero somos latinos siempre con una tortillita para que quede bien rico esto sin tortillano yo también te extrañe pere vásquez saluditos mamita gracias a las que me extrañan mis ocurrencias cada video yo quiero una falda en negro ay de negro de negro 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 media circular creo que me queda una en el mall creo que me queda una l creo mamita es lo único que veo aquí en mis ojos ya no veo mucho mañana voy a vender otro poquito de lo que me quedo hoy como me puedo comunicar contigo me puede llamar mañana si se trata de si quiere comprar cuando es compra y venta dijera me puede llamar jueves o viernes ay ya casi ya casi ya casi es que si no le damos vuelta bien a esta tortilla a esta masa perdón tiene muchas bolitas y no va a inflarse la tortilla y las tortillas bien infladas se ven bien este como se dice bien que se te antoja pues verdad esa es la palabra bienvenido buenas noches bueno 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 me regalaron una cebolla si me voy a confesar pues me voy a confesar bien le escribí a una de mis ayudantes anoche le dije no tendrías una cebolla que me regales por favor le dije no no me dio tiempo ir a la tienda mañana que va a usar una comida si Berito dice no te preocupes te llevo la cebolla pues me trajo mi cebolla déjeme echarle una lavada esta cosa que uuuh de aquí que la usamos creo que fue Raquel la que la usó la última vez como saben siempre torteo a mano saludos desde Guatemala María Cotzohay saluditos mamita saluditos entonces así van así van las cosas acá con nosotros bueno no vi quien más se pone nerviosa cuando tiene hambre pero todavía tienes la falda blanca con flores en M si, si me queda una en larga me queda una mamita una me queda ahí hay otra que se fue bien rápido esa que brilla esa como de fiesta solo me queda uno en M también en todas las tareas se acabaron gracias a Dios desde Panamá Dios te bendiga gracias Alicia aquí va que salgan esas tortillitas porque en esta casa tenemos hambre hola Berito como estas María muy bien mamita muy bien aquí miren nerviosa porque ya quiero comer ya tengo hambre mucha hambre comí que comí bueno mi ayudante hoy me trajo desayuno fíjese me trajo un chip fillet un desayuno ahí y ni me lo acabé todo tampoco porque estaba pues vendiendo verdad y esto lo comí a las 10 de la mañana oh my god a las 10 de la mañana ya está rarísimo y no he comido otra vez por eso es de que ajá yo Fabiola se pone nerviosa también cuando no come a caray usted necesita un sneaker creo que es princes dice este no es princes mamita esta si es princes yo también soy una princes primero me pasa lo mismo cuando tengo hambre ali rojas se pone nerviosa que ni le hagan enojar porque se enciende no no tanto así pero si yo me es más yo tiemblo cuando ya paso del otro nivel ligera de del hambre ya me pongo ya tiemblo un día estoy cerca de usted y estoy temblando no piense que es otra cosa es que es porque ese día va a ser hambre no grabaste temprano carolina no mamita no 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 este subí las fotos de la venta hoy empezaron a llamar o sea que dijera que el llamada tras llamada y pues no no me dio chance ni de grabar por eso estoy aquí apenas saludándolos diciéndoles hola que le voy a dar ya mis chiquillas porque también ya tienen hambre ok quien va a querer comida yo que hagan fila haciendo fila haciendo fila que cociné aquí tengo carne tengo chamorro con verduras levanta eso mi amor ponlo ya por favor no tienes caldito más bien tienes caldito con papa no quieres la carne claro que hay caldito mira ahí está el caldito mire para que la gente vea el caldito ahí yo quiero parece que no se me va a caer ahorita esta está caliente te lo voy a poner ahí esa es la de esther ahora va con la de rebeca ok vamos rebeca vamos rebeca rebequita te he hecho carne mi amor no no solo con papitas también si bueno pues ustedes me salen baratas si huele rico tu comida siempre mi amor siempre siempre huele rico la comida siempre está rico yo te he hecho con puro amor puro amor a ver brasilita también dijo que quería comidita verdad que eres tu madre ah eh checa ahí no sé qué es ahí veo que tiene sus bebidas en la puerta mamá yo encontré uno aquí ahí está comparte 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 y Raquel te he hecho carne ah sí he hecho carne también tus papitas ¿verdad? sí mi amor me voy a poner alguna limonada para ti por favor hazme por favor hacer una limonada porque yo quiero limonada yo también quiero limonada Raquel sí quería carnecita así que el día está mucho más apetecible que con la carne ahí está mi amor ya se acabó el jugo no viene Raquel dice que va a ser una limonada ahorita no se preocupe ya con las tortillas que sale rápido ahí está yo le mandaré jugos de naranja ok pues tómalo no te preocupes agárralo mamá llévalo a la mesa para que ya esto tengamos jugos de naranja toma 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 se ve de él y dice ahorita se los voy a mostrar también te doy un poquito de jugos de naranja ¿estos son limones? sí mamita ahí están los limones no no esos no son limones aquí están los limones allá está abajo abajo va a estar hasta les voy a mostrar la cena de hoy voy a apagar aquí creo porque no se ay no pues se ve bien oscuro espérenme vamos a poner la luz sí agárralo creo que así con esta mi luz se va a ver mejor porque con esa luz de aquí no pues ahí está mire ahí tiene caldito porque le agregué su tomatito mire mis papitas la carnecita mire está está bastante bastante va a ser agua de sandía mañana ok sería cuatro limones sí, sí, sí dale, dale vale déjala bien esa limonada porque yo también voy a poner un vasito no, no, no no lo ocupamos ahorita ya sí la vamos a hacer así ya sí ¿no prendes esta luz? no, es que se ve bien raro mira cómo se ve ahí se ve bien raro o si quieres prende la otra luz como quieras la grande que se mira bien raro por eso no lo puse no, pero aquí tenía esto por eso se miraba bien de Raquel mami es que yo apagué eso porque no se miraba bien a mí ay, yo aquí quería ver sus comentarios ¿cómo que desapareció el limón? ¿cómo que desapareció el limón? ahí está enfrente de ti ¿cómo se va a desaparecer? hambre tienes la que pensé que eso me ponía nerviosa tú tienes hambre ahí está come, come, come come mamita muchas gracias ¿qué vale la orden? a 10 dólares y eso lleva su comida su tortilla este y un vaso de limonada que va a ser Raquelita en este momento es 1 dólar y 50 centavos así vale la limonada 1.50 es gratis es gratis para los que están mirando ¿verdad? bueno pues es gratis mi gente dice así que hagan fila que aquí le vamos a servir es carne guisada dice a ver mamita solo le puse cebolla la hoja de laurel le puse su chile guajillo sus tomates ya después le agregué sus verduras la verdad quedó bien bueno porque estaba yo probando antes de salir está bien bueno esta es la cosa que usamos pero para ¿para qué? para mi la boca que teníamos se quebró la última vez no estoy segura dónde está el otro porque teníamos dos no sé no sé va a estar por ahí échale una su enjuagadita por favor mira esto que hacemos rápido la tortilla y no se apura el color por eso les digo que a veces hay que usar los comares para que salga rápido si es carnitas guisadas se ve riquísimo gracias mamita gracias gracias está bueno está bueno el chile guajillo le da muchísimo sabor a la comida la verdad yo desde que encontré yo desde que encontré el bendito chile guajillo lo he hecho está muy bueno yo quiero si me puedes mandar mi dice voy a tener que lavar esto ¿qué cosa? es necesito para la azúcar ¿para la azúcar? sí porque necesito para la azúcar me gusta me gusta me gusta le vayas a hacer la limonada es que también se me atojó ese rato que se me atojó una limonada dígale hola ahí no le diste toda la gente que está tú prendiste esta luz si parte de contraluz allá con la con el perdido ¿quién más van aquí apurada? ¿qué pasó? veo que está derroto se rompió no importa la azúcar no se va a salir sí necesito está como está roto pero como de adentro como que está roto pero no sécalo es jugo mamá tómalo si quieres ¿pero de qué? es de una fruta es de guayaba 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 ok y si quieres me gusta de este tipo de comar la tortilla sale pues mire bastante bien si ustedes no si ustedes terminan yo voy a hacer mamá ¿qué ritmo? y yo ¿qué ritmo? ¿qué ritmo dice? ¿qué ritmo mamita? escribeme completo ¿qué ritmo no? ¿qué ritmo? ya terminamos de hacer nuestras tortillas ahora nos vamos a servir ya terminamos pensé que eran enchiladas con papa hablando de enchiladas no sé no sé si años que no hago unas deliciosas enchiladas ustedes hace rato que no ¿qué no? más bien desde que me concentré trabajando hay muchas comidas que ya no hago por ejemplo el chile relleno que había aprendido a hacer ya hace meses que no lo hago porque es mucho trabajo y no tengo todo ese tiempo para poder hacerlo ahorita tengo un poquito de tengo como 6 vestidos que necesitaba sacar hoy y no las no las puedo sacar o sea no las voy a poder sacar ya es tarde es tarde pero por eso hay mañana ¿ah? es tarde pero por eso hay mañana entonces sigo mañana Raquelita ok yo ando checando ropa a lavar también estoy lavando trastes eso es una bendición tener una de estas en la casa porque tú puedes lavar y hacer otra cosa yo me acuerdo cuando iba con mis niñas a lavar en la lavandería híjole había que sacar tiempo para ir cargando a la boca bueno yo ya me voy a seguir listo ya está la tortilla la carne como ya es noche yo prefiero solo carnita así como con esto me voy a echar una papa tal vez voy a comer tortilla tortilla ¿ah? un poquito de carne un poquito de carne y dije la cena de hoy esta comida no sé cómo se llama pero solo le solo lo cocí así con agua le eché su hoja de laurel media cebolla dos hojas de laurel le eché media cebolla le eché como ocho tomates y cuatro chiles guajillos y esto queda la verdad bastante rico tiene huesito y creo que eso le da mucho sabor no le eché nada de aceite porque como ya tiene hueso ya tiene sabor bueno vamos a comer gracias señor por esta comida santificado sea bendito sea tu nombre gracias porque no hace falta comida señor gracias por tu provisión gracias por tu bendición señor que pueda ser de bendición para nuestros cuerpos en el nombre de Jesús amén bueno vamos entonces a comer para los que están preguntando ahí y tu esposo verdad porque siempre hay alguien y tu esposo mi esposo viene en unos minutos viene en unos minutos siempre me gusta todo lo que te ha quedado era el caldocito no sé porque me gusta hacer esto remojar mi tortillita y comerlo me gusta como que se quiere congelar este video alguien está preguntando pero no te inflan las tortillas no 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 me inflan no como mucho tampoco ahorita yo me eché dos aquí y esto es lo único que voy a comer y no voy a comer arroz porque hice el arroz y solo me voy a comer una papa o sea eso es lo que puedo hacer voy a echar a buscar la infla no me inflo yo creo yo creo que el que infla es el de harina ¿no? si don nosotros tenemos el cual nosotros usamos maceta normal no usamos harina ya quiero tomar el que le voy a poner con hielo si le voy a poner hielo a todos si quieren porque le voy a poner nuestra peorina a ver si tenemos hielo Raquel creo que ya no tenemos ¿qué tal? si tenemos hielo no ya no tenemos hielo pues a lagar agua la frisa ¿ah? a lagar agua con eso con eso con eso ya no tenemos hielo Raquelita ¿sabes que podemos hacer que ya tenemos hielo? no pero una de esas cosas donde tú solo pones agua y luego lo pones en la frisa y se pone una de hielo si por si acaso no pones lo puedes hacer también de estar hielo ¿verdad? mmm ya entendió dale una pruebrita solo para ver por eso tenemos si las tortillas se inflan en el comar si se inflan mamita esa es buena si se inflan como siempre yo con mi limonada voy a probar en este vasito chiquito para ver si se ve yo ya ni sé si preguntaron por mí que se me inflo yo que se infla la tortilla mami ya dice no porque hay gente que también dice eso que hay me inflo tomando ciertas cosas ¿verdad? pero que milagro eso milagro que estamos grabando a esa hora casi no grabamos en las noches que tomas porque eso no te engordas a ver vamos a entrar en el tema de la grasa vamos a ver que dice en vez de comer mucho carne señor centela si no solo quiero saber yo creo que te dejo está perfecto perfecto que tomo bueno agua casi no tomo cosas azucaradas así como lo que hace la niña es limonada pero de casa o sea no tiene que conservar es limón de verdad o sea no es de sobre es limón de verdad casi las bebidas así que hacemos es de verdad si hacemos uno de mango compramos los mangos de verdad no pero está brillito Raquel está bueno está bueno muchas gracias mañana compro un día porque también mañana voy a hacer agua de sandía ¿va a hacer agua de sandía mañana? ya te comprometiste si dice si quieren que siempre las tortillas échenle harina harina por fin te veo siempre te veo después acá en Memphis los Medi Lucas bueno mis amores muy bonito compartir con usted pero me voy a sentar a comer tuve un día de trabajo bastante pesado y con los imprevistos que saben verdad andamos corriendo de aquí a allá me voy a sentar a comer y le voy a echar el agüita de mi chile que quedó para disfrutar la cena nos vemos mañana si Dios nos permite adiós digan bye mis amores bye bye